La Sociedad Unión Sur de Tías acogerá este viernes 26 de abril el bingo solidario con el fin de recaudar fondos para Adailans, la sociedad que vela por los afectados por el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, más conocido como el TDAH. Vamos a organizar un bingo solidario para recaudar fondos para la asociación, para lo que son talleres, para los niños, para los padres, lo que se ha estado haciendo durante años atrás, lo que pasa es que este año la asociación no tiene fondo. Entonces queremos hacer cosas con los niños que tenemos, que los padres y niños son socios, pero también ir acogiendo más niños y más familias que tienen el problema que tenemos nosotros. ¿Pero qué es el TDAH? El TDA es déficit de atención, pero después está el TDAH que es déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Y después conlleva otro, ¿cómo te diría? Otro trastorno, ¿vale? Entonces una cosa es el déficit de atención y otra cosa es cuando lo tienes con hiperactividad. Y el déficit de atención pues te cuesta mucho concentrarte, estás pensando todo el día en un montón de cosas y a la misma vez. Y con hiperactividad pues eso, no te puedes estar quieto. Para los padres afectados por este trastorno, el diagnóstico y el reconocimiento, sobre todo en el ámbito educativo, son claves para la mejoría de los jóvenes. Nuestra misión es un poco el que si tú tienes un hijo y ves algún tipo de trastorno, algún impedimento que se sale fuera de lo normal, acudir a tu médico y que tu médico te mande a un especialista para que te diagnostique si el niño tiene algún tipo de trastorno. Eso que conlleva, pues que cambie totalmente la función en el colegio, en la sociedad, porque mientras no estás reconocido eres una persona que estorba, que no te concentra, que no entra dentro del círculo de la sociedad, tanto en la escuela como en la calle. Entonces, al ser reconocido, pues ya el colegio o el instituto, en este caso, se pone a trabajar con tu hijo, se le recomiendan situaciones como ponerlo más adelante, hacer algún tipo de refuerzo, el compañerismo entre los alumnos. Ya lo saben, si quieren saber algo más del TDAH y colaborar con la asociación de una manera lúdica, tienen su oportunidad en el bingo solidario que tendrá lugar este viernes a las 8 de la tarde en la Sociedad Unión Sur de Tías.